Tengo un debut para Mike Tengo un debut para Mike Mano, que yo sé que a mí Que yo sé que a él lo decepcionó y a mí también ¿Cuál? Mano, la manera en la que, oye Bret Hart era la cosa más caliente En la lucha libre en el 97 Después de Montreal En WCW Pero ¿qué pasó ahí? El bicho sabe de lucha libre Lo que sabe es Metal Blade Dios mío Ay, Padre Drop the ball Ese es un luchador que yo tenía una gran expectativa En WCW Nosotros hemos hablado de esto en otros programas Lo hablamos en un programa que no era de gran debate Era otro, ¿verdad? El de WCW, que hubiésemos hecho Bret Hart llegaba a WCW como debut Y en vez de hacer las porquerías que hicieron Que fue ponerlo como árbitro El esfuerzo, que no fue ni árbitro Y hubiesen hecho algo Para que él se fuera detrás de Hollywood O tradicional a Sting O algo Hubiese sido mil veces diferente y mejor ¿Pero qué hicieron? Lo ponen de enforcer para ayudar a Sting Hacer la estupidez con Sting Ellos que hicieron recrear un screw-up Estúpido Para después ponerlo en el pay-per-view El primer pay-per-view con Ric Flair Que estaba más apagado que... Pero mira Mike Pero no hubo ningún screw-up Porque el árbitro contó 3 de... O sea, hasta eso salió mal Exactamente Y ya mismo AEW hace la misma mierda Después de ese debut de Bret Hart Y que la embarraron Yo creo que este fue el momento En que WCW empezó a... Claro que sí Sí, sí Por completo Por completo Oye, en el pay-per-view Que más vendió en la historia de la empresa Starrcade 97 ¡Suscríbete al canal!